Desde tempranas horas de este día se desplegaron agentes de la Alcaldía Municipal, Policía Nacional Civil y Fuerza Armada en la zona comercial de San Francisco Gotera para verificar que se cumplan las medidas de saneamiento. En reunión con la Comisión Municipal de Protección Civil el día de ayer se tomaron algunos acuerdos y dentro de esos acuerdos era enviar grupos de tarea conjunta entre Policía Nacional Civil, Policía Municipal y Efectivos de la Fuerza Armada, Ministerio de Salud, al centro de la ciudad. Precisamente para poder verificar que los negocios que estén operando sean realmente los que aparecen contemplados en la fase número 1. Verifican también que los negocios aperturados sean únicamente los autorizados a laborar en la fase 1 decretada por el gobierno de El Salvador y los que no están permitidos deben cerrar. ¿Qué más andamos haciendo? Que una vez verificado que el negocio que esté abierto porque le corresponde la fase 1, que esté cumpliendo con las medidas o que esté aplicando el protocolo de salud referente a la reapertura económica. En los últimos días ha incrementado los casos positivos de COVID-19 y también ya hay personas fallecidas a causa del virus en esta cabecera departamental de Morazana. Hay una serie de negocios que están abiertos de que no están contemplados. Tenemos ventas de celulares, hemos encontrado ventas de celulares, hemos encontrado algunas ventas de cervezas, hemos encontrado de todo. Este día pues básicamente esperaríamos nosotros que con el trabajo efectuado este día y con el que se va a seguir haciendo mañana, las calles de nuestro municipio puedan estar más descongestionadas y poder mantener un poco más el orden. Por su parte, pareciera ser de que hay gente que todavía no quiere tomar conciencia de lo que es la enfermedad, decirles que el virus ya es local. Por su parte, los vendedores que se encuentran en la zona comercial de San Francisco Gotera dicen estar cumpliendo con todas las medidas de saneamiento necesarias. Tengo más de dos meses para no venir a vender, ¿verdad? Y entonces hasta hoy viene el primer día a vender aquí. Pues yo llevo todas las medidas, siempre la hago con lejillas, todo, y alcohol gel para darme las manos también. ¿Es necesario, señora, que ustedes sigan vendiendo porque son productos muy básicos? Sí, sí, yo sé. Y las necesidades pues obligan también a salir a trabajar, ¿verdad? Tras la preocupación por el aumento de personas contagiadas de COVID-19 en San Francisco Gotera, la municipalidad está pensando en el cierre de mercados municipales y espacios públicos durante siete días, pero aún no es seguro. Yasmin Ramos, Sol TV Noticias.